Hola, mi nombre es Isael Alejandro Cervantes y estoy aquí en el Juego de América contra St. Louis y vamos a entrevistar unas personas. Yo me llamo Alejandro Martínez. Me llamo Rey David. Nahid Farias. ¿Y cuánto tiempo ha nacido americanista? No es de que creamos, o sea, nuestro sentimiento es americanista y como dice la pura de allá, lo seguimos a donde van. Entonces nosotros no es de que creamos, lo seguimos, podemos perder, podemos empatar, pero nuestro sentimiento es de que venimos a ganar. Ya con estar en el estadio, viendo a nuestro equipo favorito, ya ganamos. Oh, muchísimos, muchísimos años de niña. Sí, yo jugaba fútbol con mi papá cuando era chiquita. Siempre me ponía a mirar televisión con él, a mirar el fútbol, América y todo. No, pues yo llevo tiempo desde que tengo como seis años. Desde que yo tengo... Desde que tengo uso de razón, soy americanista. Y todo se lo debo a mi papá. Que todos los que nos están viendo a la cámara, que espero que estén viendo el partido y a todos los americanistas, acuérdense, ¡arriba la América! Querida América, que ganas. Bueno, a todos los americanistas, les mandamos un saludo. Ahorita estamos apoyando acá a los que no pudieron venir bien, yo sé, a veces no puedo ir. Pero hoy estamos acá, en nombre de todos los americanistas, todos los azurcremas, estamos acá. Y vamos, América, hemos de ganar. Este torneo lo vamos a pillar. ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!